¿Qué es la política pensada? ¿Qué es la política pensada? Hoy en Política Pensada tenemos como invitado a Gabriel Bomaro. Gabriel es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de Francia. Es docente e investigador por la Universidad General de Sarmiento y autor de varios textos, de varios libros en los últimos años. El último, Mundo Pro, que lo ha escrito junto con Sergio Borresi y con Alejandro, que no me tengo acá, Belotti. Gracias por venir, Gabriel. Por favor, un placer. La idea es tratar de recorrer un poco a partir de lo que es el último libro que decimos y que ha tenido mucha lectura para muchos de los que hemos tratado de entender qué es lo que ha sucedido con un partido que arranca ya a fines del 2002, 2003 y que llega a la presidencia finalmente, aunque pocos lo creyeran. ¿Y cómo ha ido mutando desde lo que fue en su génesis, en sus inicios, hasta este proceso? Y bueno, vos lo has dividido en algunas etapas y que me gustaría que los repasemos para después avanzar en otras preguntas. Bueno, respecto a eso yo diría que hay una etapa genética un poco prehistórica, que son ese año 2001, cuando se crea la fundación Creer y Crecer, entre Narváez y Macri, dos herederos empresarios, que en ese momento se pensaba más bien como un espacio de formación de cuadros y de políticas públicas para una eventual candidatura peronista en el año 2003, sobre todo peronismo más menemista, con lo que tenían muchos contactos ambos dirigentes. La crisis de 2001-2002 transforma un poco ese objetivo y divide a estos dos empresarios, uno que mantenía la idea de ser parte de un armado peronista y el otro que prefiere crear un partido propio en el contexto del desprestigio de los políticos y la fuerte interna peronista de ese momento, y además que decide crear un partido a nivel local, primero, pensando en que la ciudad de Buenos Aires era un terreno propicio y lo era, de hecho, en un contexto de crisis de los partidos para crear una fuerza política nueva. Una ciudad como desembarco, como primera prueba de todas estas fuerzas. Exactamente. Esa primera etapa es, digamos, esa segunda etapa, en realidad que es cuando se conforma Compromiso para el Cambio, que es el primer nombre que tiene en PRO, es también la etapa en la que se parece más a una superposición de retazos de dirigentes de partidos tradicionales, radicales, peronistas y de la derecha más tradicional, con estos nuevos políticos que llegan a la actividad del mundo empresario, del mundo de las ONG, con la idea de meterse en política para volverla más eficiente, más transparente, con la idea de que los políticos no habían podido ni sabido hacer las cosas bien y tenían que leer estos cuadros de otros mundos para hacer la política, insisto, más eficiente y más transparente. Ese momento es un momento de fronteras partidarias muy porosas, de desorden interno, PRO llega a las elecciones de 2003 con tres listas internas. Es un momento de gran fluidez política a nivel nacional también, lo cual explica también parte de esta dificultad para unificar y ordenar una única propuesta. Y Barra también va con un par de listas en ese momento, en fin, es un momento complejo a nivel local y a nivel nacional. Pero a partir de ahí el PRO, digamos, compromiso para el cambio en ese momento, si bien no gana las elecciones, pierde en segunda vuelta, conforma a una fuerza parlamentaria, primera fuerza en la ciudad, y intenta entre ese 2003 y el año 2005 empezar a ordenar un poco internamente el partido en un contexto de salidas, entradas de, digamos, legisladores, dirigentes, uno cotó. Sí, de muchos pasos de un lado al otro, ¿no es cierto? Exactamente. Muchos dirigentes que todavía no estaban claros por dónde iban a ir, que podían venir del peronismo, que podían venir de fuerzas más de centro derecha. El radicalismo también. El radicalismo también, exacto. Exactamente. Sí, hay una dirigente, digamos, radical que forma un monobloque, ni bien asume, por ejemplo. Entonces, ese es el contexto entre 2003 y 2005. Lo que va a aparecer primero es un intento de unificación del espacio de centro derecha. Hay una alianza con el partido, digamos, de López Murphy, Recrear, que da nacimiento a PRO, justamente nace ahí en esa alianza. Hay un acercamiento a algunos partidos conservadores provinciales, hay un intento de conformar una fuerza más nacional en virtud de estas alianzas. Y en el año 2005 se termina de conformar el nombre del partido, la etiqueta, la imagen pública, el amarillo, el símbolo de play, en fin. Se configura algo de la imagen pública del PRO. Y obtienen su primer triunfo importante en las elecciones del 2005, ¿no es cierto? En la Ciudad de Buenos Aires, digamos, salen primeros nuevamente, Macri es diputado, se consolida como una figura pública relevante en el país. Yo diría que de ahí hasta 2007, se termina, yo diría, entre 2003 y 2005, y, digamos, 2007, perdón, se termina de conformar el partido y con el punto clave de inflexión que es la llegada al poder. PRO nace como un partido que se quiere rápidamente una fuerza competitiva para llegar al poder. En 2003 no llega y a pesar de ser un partido joven lo viven con bastante frustración esa no llegada. Y la revancha de 2007, que es un momento de éxito, termina de conformar un partido de gestión, un partido de la SER, que desde el Estado se solidifica como fuerza política. En esta construcción, que después sigue en los años que vienen, en algunos puntos muy importantes que podemos después repasar, es muy importante ese núcleo de nuevos políticos que le dan un poco la identidad al partido, la épica de su proyecto político, de qué viene a ser PRO, qué diferencia trae a la política argentina. Interesante lo que decías recién porque en el 2007, ya llegando, asumiendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el PRO no solamente se consolida, sino que empieza a posicionarse o empieza a tratar de discutirse qué es esta nueva derecha que encarna el macrismo ya consolidada en el poder y cómo intenta romper sus lazos con otras derechas, ya sea con lo que había pasado en la década del 90, con el feminismo, incluso con la dictadura, teniendo en cuenta que mucha gente de la dictadura era parte que estaba rondando ahí en la periferia o a veces en el centro del PRO. Y ahí comienza una discusión interesante que llega hasta nuestros días, de los que se dice esta es una nueva derecha, no tiene nada que ver, es más moderna, es más democrática. O sea, ¿qué hay con esa construcción de cómo pensarse desde una derecha pero diferente? Te diría que buena parte de las claves del éxito de PRO en 2007 tiene que ver con haberse desmarcado de algunos de los estigmas que pesaban sobre Macri, sobre el partido, respecto a ser un partido de ricos, un partido de lo privado contra lo público, un partido de derecha más tradicional y la construcción de la campaña, la alquimia entre una mujer en silla de ruedas y el líder político, digamos, que le daba sensibilidad a ese gestor frío, en fin, una serie de cosas que construyen un PRO más sensible, más cercano, que también intenta, digamos, revertir el estigma que pesaba sobre, estigma, entre comillas, sobre el partido, digamos, la etiqueta que pesaba sobre el partido como un partido, digamos, solamente de los ricos y de la derecha. El PRO tiene un vínculo con la derecha, yo diría, problemático. Sin duda, se inscribe, se posiciona en el espacio político del centro a la derecha. Sin duda, es heredero y tiene internamente a muchos cuadros que vienen de la derecha más tradicional, de la derecha más liberal, de las formas diversas que tuvo la derecha en el país, vos mencionabas muchas de ellas. Sin duda, su corazón electoral en la Ciudad de Buenos Aires, sin duda, fue el electorado clásico de la derecha y del centro derecha. En las comunas del norte saca la mayor diferencia de votos respecto al segundo, el mayor porcentaje, e inclusive saca, digamos, en términos absolutos, muchos votos. Pero Gabriel, disculpame, y también, y es la primera sorpresa que da el PRO más allá de su triunfo, triunfos en distritos de la Ciudad de Buenos Aires del sur, de sectores, digamos, no tradicionalmente cercanos a posiciones similares al macrismo. Sí, el voto en el sur, nosotros es un poco, lo estudiamos, el voto en el sur se mantiene estable desde 2013 en adelante con un leve crecimiento en los últimos años, pero se mantiene estable durante todo el periodo donde crece más el voto, que explica un poco el triunfo de PRO, es en los barrios de clase media y media alta. Terceramente el voto, digamos, diría el voto radical que se pliega a PRO con la caída de la alianza ibarrista en el año 2007, digamos, 2005, cuando Ibarra sale de gobierno en 2006, y a partir de ahí se rompe esa alianza electoral que era una alianza rara, porque había un pedazo del peronismo, un pedazo de la UCR y del progresismo. Primer señal del radicalismo para dónde iba a ir, ¿no? Exactamente, bueno, su electorado, digamos, ya había dirigentes radicales dentro de PRO, había bastantes, pero su electorado todavía votó Ibarra, más o menos, en el año 2003, y es en 2007 donde se da este vuelco y donde, por ejemplo, hasta la actualidad, la Comuna 6, la Comuna 13, la 13 que es de Granos Núñez, es el bastión electoral de PRO, y que no lo había sido antes tan claramente, sí, por supuesto, digamos, la Comuna 2, que es, digamos, recoleta, que era su núcleo, se mantiene, entonces digo, ese fue el plus que consiguió, pero en términos también de construcción política para atraer a ese electorado que no era tradicionalmente, digamos, de derecha, tuvo que ver esta, digamos, este desmarcarse de la imagen clásica de la derecha. El PRO también es heredero del giro que da la UCD en los 80 de aceptarse como un partido democrático y parte del juego electoral, pero rompe con la UCD con la idea de ser un partido programático, digamos, ¿no? Los sectores internos que vienen de las experiencias más de derecha clásicas pierden en la interna de PRO, en POS de los sectores más pragmáticos que aceptan cambios de discurso. De época también, exactamente. Exactamente. Y sobre todo hay un punto más llamante ahí que es que el PRO se posiciona cada vez más como la alternativa de centro derecha, como la alternativa al kirchnerismo, digamos, ¿no? Como la gran alternativa, por lo menos en la ciudad primero. Al populismo incluso, ¿no? Al populismo kirchnerista. La idea de populismo también, digamos, daría para otra charla porque fue el gran fantasma, fue el gran cuco de la derecha en Argentina históricamente, como no había mucho comunismo, su fantasma era el populismo. La idea desaparece o, yo diría, es marginalizada en los primeros años formativos, desde el PRO no es tan clara. Aparece la idea de chavismo un poco en algún momento, pero en los últimos años vuelve la idea de un populismo como enemigo, como mal a combatir. Ahí sí, ya con los radicales unificados tras de esa bandera contra el populismo, es muy raro porque es un partido que nace como un partido populista. Fue el primer partido populista de este país, pero bueno, hay una transformación en su identidad muy grande, sobre todo en los últimos años. Y yo diría que en ese punto hay una exitosa construcción de un partido pragmático antes que ideológico, ¿no? Entonces la idea de que ya no somos un partido de doctrina, de grandes ideas, hay dos o tres ideas que uno podría identificar con un ideario liberal o neoliberal en ciertas cosas, republicano o liberal en otras, y una gran plasticidad en la forma de comunicarlo, de adaptarlo a las circunstancias. Y ahí breve, para ir concluyendo, algo que vos mencionás, sin duda, que es la aparición en 2005 de Durán Barba, ¿no? De esta figura tan tremenda que ha dado vueltas y sigue siendo tan inquietante, que también, digamos, favorece o apoya o empuja al PRO a esa posición más pragmática, más abierta y decir, no, no ganamos con esto solos, hay que ir por más. Y la segunda que es, ¿con qué electorado más? Con ese que históricamente era más apolítico, más distante, más refractario a cuestiones ideológicas. Durán Barba tiene un rol muy importante en la idea de que el PRO tiene que interpelar a los sectores menos politizados del electorado, para eso tiene que construir un discurso más anclado en lo afectivo que en lo programático, en la sensibilidad que en la ideología, y eso es muy funcional a un dirigente que justamente había perdido en 2003 por haber sido todavía demasiado rígido y demasiado vinculado con ideas y con discursos antipáticos para el progresismo, lejanos para el mundo, digamos, popular. Y esta construcción desde lo afectivo, desde lo no ideológico y lo anti-ideológico, inclusive creo que también contribuye fuertemente a posicionar o a reposicionar a PRO como un partido por fuera de las ideologías, digamos. Gabriel, da para seguirlo un rato más, pero no va a faltar oportunidad para que continuemos. Te agradecemos muchísimo la visita a la universidad y la charla esta que acabamos de tener. Un placer. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.